Con 53 minutos y también les comentamos que se continúan realizando jornadas de tamizaje para detección temprana del COVID-19. Veamos a continuación. Desde tempranas horas de la mañana, una larga fila de personas esperaba en la calle principal del municipio de Cuscatanzingo. Ya que el Ministerio de Salud realizaría un tamizaje comunitario para detectar posibles casos de COVID-19. Fueron mil pruebas las que destinaron en cuatro puntos estratégicos, de las cuales David González quiso ser uno de los primeros en realizársela. La segunda vez, por seguridad y porque soy adulto mayor, entonces tengo que estar protegido, yo y mi familia. Por eso lo hacemos todo en casa. Por eso más que todo lo estamos haciendo, porque como ya empezó la alza otra vez, entonces no vaya a ser, ¿verdad? Uno, quieras o no, tiene contacto con alguna persona, va al banco, va a hacer alguna gestión, va a comprar algo. Pero está expuesto siempre, pues. Y ya que están a la alza los casos, entonces es mejor estar uno tranquilo, que está bien. Carla Rivera junto a su hija buscaban realizarse la prueba por tercera vez. Y es que señala que es mejor estar seguro de no ser portadores del virus. Ah, porque puedo ser asintomática y para prevenir también el contagio de la familia. Más o menos, ¿cuántos son los meses que se ha tardado en realizarse una prueba a la otra? Ah, como aproximadamente cada tres meses. Amadeo Santos llegó desde la zona oriental del país, ya que debido a su trabajo, tiene contacto con muchas personas y quería descartar las dudas realizándose la prueba. Pues es necesario, para salir de las dudas. ¿Ha estado en contacto con algún paciente? Pues hay, acuérdate que hay asintomáticos y siempre es necesario hacerse la prueba. Los resultados se darán a conocer a la población en 48 horas, por medio de una llamada telefónica. Aquí es por orden de llegada, hacer la cola, se le entrega una boleta, esa boleta posteriormente llenada por el personal de salud, y de ahí se le entrega su tubo y el hisopo y pasa a la cabina. Entre dos días se le habla por teléfono, se le da su resultado, ya sea positivo o negativo, se le explica en que el diagnóstico, ¿verdad? Se le dan recomendaciones y en caso de ser positivo se coordina para la entrega de medicamento y posteriormente se le da un seguimiento diario. El municipio de Cuscatanzingo a la fecha contabiliza 400 casos locales detectados. Estos tamizajes comunitarios les ayudan a las autoridades de salud a detectar casos y evitar que el virus se siga propagando. Con imágenes de Ever Ábalos, Eric Alfaro, Noticiero Hechos.